Desde la Defensoría del Pueblo le solicitamos al Gobierno Nacional analizar la viabilidad de incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo la pavimentación y mantenimiento de la troncal del guabio y de esta manera brindar respuestas concretas para las dificultades de movilidad de las comunidades de esta región. Este es un proyecto de importancia estratégica para la nación y la región, teniendo en cuenta que esta vía no solo conecta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, sino que también por este corredor ingresa el personal e insumos que garantizan el abastecimiento de energía en estos tres departamentos y es una despensa agrícola y ganadera. Desde el primer momento hemos acompañado a las comunidades y hemos sido garantes en la mesa de negociación. Nuestro llamado es a la concertación y al diálogo asertivo y esperamos que la propuesta sea acogida o que se llegue a un acuerdo para que sean atendidos los reclamos de las comunidades y también se garantice el suministro de energía en la región, ya que según Enel Codensa estaría en riesgo si se mantiene el bloqueo de la vía. Gracias. 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 Gracias.